Muchas gracias, Senador, Presidente. Muy buenos días, estimadas y estimados legisladores. Para mí es un honor dirigirme a esta Asamblea, a nuestra Comisión Permanente, con el objeto de dar el punto de vista de nuestro grupo parlamentario con relación a la designación de la doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros como embajadora de México en Francia y también embajadora en el Principado de Mónaco. Son altos los registros curriculares que nos presentó el día de ayer la doctora Jiménez Cisneros. Es alta la consideración que tiene en su perfil curricular sobre los estudios de posgrado que ha realizado precisamente en Francia y sobre el cuidado que ha tenido también en la participación a nivel internacional en diversos organismos y mecanismos internacionales. Solo quiero citar para ilustración de esta Asamblea que desde 2004 la doctora Blanca Jiménez es miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, donde ha sido autora, coordinadora y revisora en temas de agua, ciudades, América del Norte y nexos, agua, energía, alimentos y medio ambiente. Entre los más de 194 proyectos de los que ha sido responsables, 31 han sido internacionales y en 10 se ha desempeñado como consultora de alto nivel. Su perfil internacional la acredita como conocedora de la situación a nivel internacional en temas medioambientales y en temas de colaboración tecnológica. Desde luego que es una designación de alto perfil. La relación México-Francia es altamente importante para nuestro país. Francia es un actor importantísimo en la escena internacional. Tenemos temas coincidentes con relación a la paz y la seguridad internacionales, a la gobernanza en la globalización en aras de un desarrollo sostenible y equilibrado. Hay temas mutuos muy importantes. Nuestra participación comercial, relaciones multilaterales, cooperación educativa y de investigación. Va a haber un problema muy importante que se deberá atender con relación al COVID. El comercio entre los dos países ha disminuido bastante, un 22%, y desde luego la situación de emergencia hacia la atención a las y los ciudadanos franceses y por, en el caso de México, nuestros compatriotas, es un tema que tiene que ser abordado ahora en las relaciones México-Francia. Nos congratulamos mucho de esta designación. Vamos a apoyar el dictamen como lo apoyamos en la segunda comisión y esperamos que esta comisión también ratifique ese nombramiento. Es cuanto. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos.